Y bueno, vamos a empezar con este pequeño video. Adiós. Aquí en esta parte, los años de semana se pone hasta el fin. Pero fue un chico de la enfrente, pero como 10 segundos es más. Miren, ahí se empieza a ver a Moka Moka. Se ve horrible. Con mucho tiempo intentando reconstruir esto. Pero bueno. Lo dicho. Lo dicho, lo dicho. Ahora no es cierto. a mi se me hace que eres marica ahhh nos mata unos platones de plano son gachos malos a diferencia de ese señor hay que ser conscientes darles el paso algunos como estos que acabamos de ver se avientan se avientan y a veces nos ponen en un dilema pero bueno autos en doble fila volantes man volantes man el hombre volantes vamos a hacer el pasaje porque cuando me trae un casco me voy a pasar a planchar y ahora estoy muy chillando no, ni merga así es así es un día normal un día ordinario con cambios modificaciones y cosas extras más porque lo que sigue cerrado cerrado, cerrado aquí se hace el caos porque están estas camionetitas y lo tomé como paradero hay muchas modificaciones pero no todas fueron muy buenas no fueron acertadas todas órale el choqui el choqui no di una cuenta ese choqui hasta el choqui perdí el trabajo fíjense hay muchas que hacer de empleos y a mi me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven siempre con el teléfono así manejan nuestras pasadas a la fin !!!! la que les trae a mi me gusta un salvo sin haber a mi me gusta y a mi a mi no 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 a mi no 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 que ahí que 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 Tu tienes la culpa y no te doy otra nomas por que Se pasa por aquí y llegas al centro del Tlalman que se ven las palmeras Se ve pebe, pebe, pebe Lo que me sobra Y bueno, esos tacos tan buenos No se termino hasta luego aquí Echale ganas, cuídense mucho Cuídense mucho, nos vemos la próxima Acuérdense de suscribirse Montarme sus comentarios Los veo Para que sepa que vamos a hacer Cuídense de seguirme también en Facebook Como Judo Blog Y bueno Cuídense mucho Se me va viendo Y la próxima Saluda a la chamba Nos vemos Bye No 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 No